Las y los jóvenes poblanos podrán acceder a una educación e inclusión financiera con el propósito de consolidar un negocio, ampliar el existente o bien fortalecer una cultura de ahorro que les permita mejorar su calidad de vida. Lo anterior quedó plasmado en reformas a la Ley de Desarrollo Económico Sustentable y Ley de Educación, ambas para el Estado de Puebla. Que sin duda es pues cómo hacerle frente a la realidad actual a la que vivimos, donde hay tantos conceptos que muchas veces son ajenos a los que tenemos conocimiento, qué significa la inflación, por qué se da este fenómeno, cuáles son las áreas de oportunidad, qué significa la inversión, qué significan los rendimientos. En Comisiones Unidas de Educación y Desarrollo Económico, las y los diputados reformaron los artículos 4, 5 y 18 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable y los 13 y 69 de la Ley de Educación para que los jóvenes conozcan los beneficios de la educación e inclusión financiera. Esta iniciativa va a abonar mucho a reducir los márgenes de riesgo de que nuestros pequeños y pequeñas vayan creciendo sin este conocimiento y que poco a poco se vayan empapando. También esperanzada a que esta formación o esta área de educación que se está ampliando, el día de hoy se está sometiendo a consideración. Por otro lado, integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales avalaron reformas a la Ley Orgánica Municipal con la finalidad de privilegiar que el riego de los parques y jardines se realice preferentemente con agua residual tratada. Asimismo, la Comisión de Medio Ambiente aprobó un paquete de iniciativas en materia de desarrollo sustentable en temas de reforestación, huertos y viveros. Para CET, Noticias A. Morales.